Música Cuando el evalistismo chuce, pueden seguir en la mañacería, pero con el apoyo oficial, que es más honrado. ¿Oíste? ¡Qué talento! ¡Dónde está la industria! ¡Qué talento! 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 Todos conocen de quién se trata, nada más ni nada menos que de Evaristo Corral y Chancleta, uno de los personajes más queridos de Quito y el país, caracterizado por el inmortal Ernesto Albán. Su creador, Alfonso García Muñoz, fue homenajeado por dar vida a este incomparable personaje quiteño. A sus años no ha perdido el buen humor. Dios les pague por el control. Dios les pague porque les quiero, les quiero decir que a mí me gusta. Yo pienso que la calidad humana de mi padre era extraordinaria. Era una maravilla de persona. Era un hombre con un sentido del humor dentro de casa, muy ponderado. No era chistoso, pero era muy agradable. Ambateño, su vida artística comenzó a los 17 años. Cosas de estampa quiteñas, como se las denominaba a las comedias de los escenarios de tabla, a los 22, donde conoció a su amigo inmortal Oscar Guerra, el famoso Zarzosa, con quien luchó desde el teatro por mejores días para nuestro país. Entré en el movimiento de la izquierda revolucionaria, que es el único que ahora se mueve. El único movimiento que ahora se mueve es el de la Iris Chacón. Nada más. Muchas gentes le creen que solo fue el Evaristo. Y Ernesto llegó a dominar incluso el drama. Y era en la época de oro del teatro ecuatoriano. Voy a ser interpelado por la... 52 años en el teatro. El número de estampas incalculable. 15 películas internacionales. Diputado por los independientes. Cargo que nunca pudo asumir por la dictadura velasquista. Toda una vida entregada a la gente, como lo definen sus más aliegados. Que Ernesto era un hombre que respetaba al público. Así hayan cinco, como hayan cien mil. Ese público se merecía el mismo respeto. Por eso me gusta la palabrita que se ha inventado el Rodrigo Mónica. Las conferencias. Satilizando por aquí y por allá a los políticos, no se escapaba del enojo. O una sonrisa de uno que otro personaje atento a sus actuaciones. En política no hay nada seguro, zarzosa. Si Don Buca se duerme en los laureles, el chujillo se come en los pasteles. Alguna vez lo mencionó usted, le decía ahí alguna cosa. ¿Qué pensaba usted hace rato? Tal vez se enojaba, se reía. No había para enojarse, más era útil porque uno advertía cómo proyectaba uno la imagen ante un espectador crítico del comportamiento político personal. Pero la muerte pudo más que el humor. El largo trajín y duro trabajo diario creando estampas se cayó de pronto. En 1984, a los 72 años de edad, su corazón dejó de latir. El recuerdo que dejó llevó a que el municipio de Quito tome su imagen creando este simpático muñeco que inmortaliza al gran Evaristo. Entonces yo cogí y le dibujé a Evaristo en un huevito. Cuando lo vi, me pareció perfecto, solamente le faltaban patitas. De modo que le puse los zapatos y ahí está Evaristo, como usted lo ve aquí, como es el personaje que lo tenemos. Pero este nuevo símbolo quiteño necesitaba una voz. El imitar la voz a un personaje tan querido no me parecía tan fácil debido a la trayectoria que él tenía. Y si no lograba hacer eso, en primer lugar yo personalmente no habría logrado una parte de mi anhelo profesional. El panesillo, la plaza grande, la guaragua, como dice la canción, son joyas de nuestro Quito colonial. Pero Evaristo va más allá, él está dentro de nuestros corazones. Él es el verdadero, tú yaquiteño. ¿Qué parte de la vaca le gustaría? Pero ni pensar dos veces, la parte de atrás donde está el mame, eso me lleva a vivir. Y a mí me dejaría la parte de los cuernos. No te preocupes, no te preocupes. Los cuernos son como la dentadura postita. Al principio duele, pero después ayudan a comer. These children, after that.